Un día siempre mi mamá dice, cuando sabe estar saliendo luna linda, luna llena, lindo, hay esteras, siempre sabemos, es colocar afuera. Entonces ahí nos sentamos y se pone a contar, mi mamá pasa así, de ese doctor, el árbol grande y de ese empieza con topo, le dije, porque yo he visto a mi tío que estaba ya fallecido, ¿por qué no hubiera ido a ese doctor? De esa empieza mi mamá, así a contarme cómo es. Entonces ese, los que quieren siempre así sanar, ese van pues, van en ese árbol, así caminando, cuando no están bien enfermos, caminando van pues ellos, caminando, y caminando van y cuando llegan en ese árbol y le piden primero, le piden como fuera una persona, le hablan, le dicen, yo estoy viniendo a pedir de favor, porque así me siento mal, ya no puedo, cómo, 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 este, para así trabajar, ya no puedo ni para caminar, todo le dicen. Por eso vengo a pedirte favor para que, que usted, como doctor, árbol, oje, que me cures. Yo eso vengo a pedirte. Y voy a sacar de su, qué se llama, el, este, su, ellos le dicen que su, su leche, le dicen, ¿no? Su sábila. Empieza yo te voy a sacar y yo voy a tomarme. Ese remedio quiero, ese es tu remedio, eso quiero, eso me curar con ese. Ese te ruego, le, así le cuento. Ajá. Ese le dice, ¿no? Pidiéndole, así, entonces empieza a sacarle, ya así, diciendo, le macheteaba, ya macheteaba, y empieza a salir ya su resina, ya. Era blanco nomás, blanco siempre su resina, entonces. Y ellos ya, había, este, sacado ya, un bien, ahí gastado medio vasito, y ya se, se agradece, y el otro se va a su casa. Y cuando llega allá, ya prepara, un tanto de agua también, tibiecito, con ese tomaba ya. El paciente, ¿no? Cuando ya toma, ya con ese dice, ya, ya debe ser unos tres horas, cuatro horas, ya empieza más, dice que ya su, su barriga ya, estómago, empieza a moverlo, parece como diarrea. Ya, ya le hace, empieza a hacer ya, así. Entonces ya, y el otro ya, pues empieza a ir al baño, ir al baño, ir al baño, así. Rápido, dice, ya iba al baño, así nomás ya iba, hasta que, hasta que ya, este, ya no puede, ¿cómo ya sostener más, este, ya dice? Ya, demasiado ya, desde ya. Entonces, ahí su padre es, pues, el, este, qué sé yo, otro árbol, el limón, este, ¿qué se llama? Muni-muni. No es árbol grande ese, ¿no? Son pequeños, pero es su compañero de ese. Y ese empieza a traer también. Trae ese, su corteza, su cáscara, y empieza a poner en la agua también, es hervir. Y ese es, flemita es ese, tiene flema. Y empieza a enfriar, cuando ya está tibia, ya en tibia, entonces ya empieza a tomar eso también. Empieza a tomar, tomar ya, ya cuando casi todo debe llegar ya en el estómago, todo, y empieza a cortar su diarrea. Ya no tiene más. Y con eso ya, ya él piensa que es seguro, ya me está curando, decía él, este, ya, el que estaba enfermo, una persona. Entonces ya, ya no iba al baño, ya estaba tranquilo, ya sentí, al día siguiente, ¿no? Ya era eso. Y así, y él tenía que, tenía que ayunarse todavía. Por lo menos ese día, no comía hasta tarde, poquito le daba hambre. Recién le daba de comer, poquitito nomás, no hacía harto. Tampoco sopa no le daba, si no, tienen ellos la carne, o si no, pescado, chapapía. Además chapapía pesca porque es suavito. Entonces ese, ese le daba un pedacito nomás, con su plátano, este postre, ¿no? Verde, pero no tampoco hartado ese. Si no, tiene que ser delgadito y tiene que ser así tiernito, no tan, tan para madurar, ¿no? ¿Ves? Un poco tiernito. Con ese le hacían comer y suavito nomás también. Ese probado ese primero. Comía, piensa que llega el estómago, no le dolía de ese, ya no duele. Entonces ya está bien. Sigue reposando, tiene que reposar por lo menos una semana. Un enfermo, bien enfermo, pero tiene que reposar una semana, dos semanas, ya así. Entonces con ese ya, ya el otro, ya se pone más, poco ya, más fuertito. Al día siguiente, al día siguiente así. Pero su agua era, ese muni muni no nos era ya. Ya no otras aguas tienen que tomar, ni azúcar, ni sal, sal, poquito, ¿no? Así dice, ese se curaba con ese oje. Entonces con eso, así mantenía, así poco a poco ya su alimentación aumentaba, aumentaba. Y ya no, ya su estómago todo normal también, para caminar poquito se levanta más, mejor. Así iba de ser. Y con ese ya, con ese oje sanaba la persona que estaba enferma. Porque si no, si, si también el ensueño, el mismo enfermo se sueña también, como una persona viene, dice, el árbol mismo, como decir, ánimo, ¿no? Fuera, así, llega, dice, de frente de él. Y le empieza a hablar. Si tú me quieres siempre, quieres curarte conmigo, tienes que ayunarte. Bien, bien ayunar, por lo menos dos semanas o tres semanas tienes que ayunarte. Lo que te dicen, todo tienes que cumplir, así en sueño le dicen. Entonces, él, si no vas a cumplir, ya. Yo, 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 ya, yo se voy a, como decía un médico, ya, no, no le va a, este, no le va a gustar él que su tratamiento no lo ha cumplido. No es bueno, entonces le deja, lo mismo, igualito le va a dejar, entonces no le obliga ya. Le deja, entonces él, por si no más ya va a estar él más enfermo, más enfermo, viene su hinchación, todo el cuerpo, listo, con ese, el mismo se va. Así vas a pasar. Para eso, si quieres siempre, bien, es sanarte, escucha, escuchas todo esto lo que estoy diciendo, vas a sanar, normal, como era más antes. Cuando eras joven. Así diciéndole, en sueño le dice, así cerquita de venir, a hablar así todo eso. Entonces él, al soñar, así voy a ser siempre, decía, dice el enfermo. Entonces el enfermo, así siempre ha cumplido él. Hasta que ha sanado siempre, no estaba enfermo ya. La quita era primera vez, poco a poco, así comía, normal, normal, esa. Así ha sanado con esos árboles de hojé. Muchos han sanado aquí, las personas, los que ayunan bien, sanan. Y los que no ayunan, se van también. Chau. 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 Gracias por ver el video.